Pinturas, esculturas, textiles, dibujos y fotografías que plasman las distintas miradas de artistas plásticos como Gerardo Murillo Doctoratl, María Izquierdo, Rufino Tamayo y Diego Rivera, entre otros, forman parte de la muestra permanente 20 en el 21, colección del Museo Nacional de Arte. Esta muestra lo que tiene de especial es que está enseñándole al público desde los finales del siglo XIX quienes fueron aquellos artistas que tejieron una plataforma para dar nacimiento a lo que va a ser el momento de oro del arte mexicano. Todos aquellos artistas como el Doctoratl, que tuvieron como antecedente por supuesto a Clausel, al Doctoratl y que ellos van a ser la simiente para que vengan a mostrar sus nuevas formas, personas como Bess Mogar, como Diego Rivera, como José Clemente Orozco. Sin hacer a un lado a las mujeres importantísimas como Rosario Cabrera, como Lola Cueto, que fueron personajes fundamentales para la alfabetización de este país cuando se inicia el movimiento a través de la Secretaría de Educación con Vasconcelos a la cabeza. La exposición incluye piezas que conforman parte del acervo del Museo Nacional de Arte, entre las cuales destacan las obras de grandes maestros como Alfredo Ramos Martínez, Frida Kahlo, Tina Modotti y Leonora Carrington. Una muestra de arte moderno mexicano permanente, es decir, esto va a continuar dos años, tres años y en un periodo que creamos conveniente se cambiarán algunas piezas precisamente para dar rotación y permitir que salgan otras de las estrellas que se encuentran en este momento en las bodegas. La idea es también la pluralidad, la riqueza. Esta no es una cultura estática, es una cultura que hoy en día sigue dando grandes artistas. Todos los que tenemos aquí son, digamos, los bisabuelos de los hoy contemporáneos. La muestra, conformada por 178 obras, se podrá visitar desde el 20 de junio en el Museo Nacional de Arte. Con información de Luis Galindo e imágenes de Diego Infante, Notimex. Notimex.